Vecinos de la calle Leonardo Muro López reportaron a este informativo que una vecina de esta misma calle pues está invadiendo la banqueta con bastante leña, ladrillos, lo cual impide el paso a los petones y tienen que bajarse, descender de la banqueta para seguir avanzando. Pero aquí lo preocupante es que no solamente causa mal aspecto, sino también puede crear un foco de infección, sobre todo una proliferación de arácnidos se pueden crear debajo de esta leña y podría llegar a causar graves afectaciones a los vecinos de este lugar. Vecino del fraccionamiento Lomas de San José de los Positos invade la banqueta con leña y ladrillos, inclusive colocó algunas macetas y ahora hasta parece un jardín. Se podría pensar que esto luce bien, pero no es así, ya que representa un riesgo para los vecinos de esta calle, ya que debido a los constantes cambios del clima se puede proliferar algunos arácnidos, donde los más afectados pueden ser los niños. Esta leña ya lleva bastantes semanas invadiendo la banqueta y no ha acudido a ninguna autoridad municipal a solicitar que la retiren, inclusive, por lo que se pudo observar, en medio de la leña y los ladrillos, tienen cartones. Se le hace un llamado de atención a la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Aguascalientes para que acude a verificar y al vecino de este domicilio a que sea un poco más consciente y en lugar de dejar esta leña fuera de su casa, optar por ponerla en otro lugar para con ello evitar algún accidente. Con imágenes de Oscar Lueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.